A finalizar con el colofón final, que es la banda aquí, la anfitriona Escuela y Panda de Verdiales del Bosque, estilo Comares. Con su actuación daremos por finalizado lo que es la actuación, digamos, oficial de este noveno festival día del Villa de la Pasa del Bosque. Las pandas pueden continuar ahí la fiesta hasta que el cuerpo aguante y la gente necesita. Así que, sin más dilación, fuerte aplauso para las bandas verdiales primeras del Bosque, estilo Comares. Gracias. 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 Gracias.